espectacular. Entonces yo digo, César, ¿tú cómo haces para hacer eso? ¿Crees en tu negocio sin perder tu alma, salud y familia en el proceso? Porque te cuento que yo, o sea, yo haciendo todo a veces, yo descuido mucho a mi familia, mi familia me reclama y me dice, es que tú te la pasas todo el tiempo trabajando, como que a veces no logro tener ese equilibrio, yo a veces digo, sí tengo ese equilibrio, pero cuando mi familia me hace reclamos, yo digo, entonces no lo tengo. Entonces ahí me doy cuenta como que no lo tengo. Entonces, la verdad, a mí sí se me ha hecho como un poco difícil tener ese equilibrio, pero yo te veo que tú estás súper conectado en todo, estás en educación virtual, das capacitaciones, tienes también tu emprendimiento, aparte eres tremendo empresario. Entonces yo sí quisiera que nos dieras como un tits, aprovechando que esa es como tu profesión, para que nos digas un poquito, ¿cómo haces César? Claro que sí, gracias Angie, gracias por tus palabras. Es una excelente pregunta, miren, ¿qué le explico algo? Dicen que había un conferencista que estaba dando una charla una vez, y que le preguntaron, era una charla sobre cómo manejar tu tiempo. Y el conferencista les dijo, este frasco que está aquí, imagínense, es el tiempo que tienes disponible en tu vida, en tu semana, en tu día. Y luego les dijo a la gente, ¿hay unas cuantas piedras grandes en tu vida? Como estas que están aquí, ¿hay unas cuatro piedras en tu vida grandes? Que si les pones dentro de este frasco de forma muy cuidadosa, te van a caber ahí. Y luego les preguntó, ¿cabe algo más? Y le dijeron, no, pues ya no, pero sacó un frasco lleno de piedras más pequeñas, y cupo, ¿no? Y pum, lo llenó hasta arriba, ¿no? Y luego les preguntó a la gente, ok, ¿cabe algo más? Y la gente le dijo, no, ya no, ahora sí está lleno. Pero sacó otro frasco lleno de arena, y cupo. Las piedras grandes, las chicas, y luego la arena. Y luego les preguntó, ¿cabe algo más? Y alguien dijo por ahí, sí, no sé qué, pero algo debe caber. Y sacó un frasco lleno de agua, y lo llenó hasta arriba. Y les dijo, ¿cuál es la moraleja? Y alguien dijo por ahí atrás, que si te organizas puedes hacer todo lo que quieres en la vida. Y les dijo, no, jamás vas a poder hacer todo. La moraleja es que las piedras grandes solo caben si las pones primero. Tienes que determinar primero cuáles son las piedras grandes en tu vida. Yo siempre hablo de eso. ¿Tu vida espiritual? Porque si no vas a ser una persona vacía al final de tu vida. ¿Has conocido personas que son muy exitosas, pero son súper materialistas, súper vacías, y dices, ay no, yo no quiero terminar así. O, ¿tus relaciones interpersonales? Y estoy hablando de tu familia inmediata, ¿ok? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Son piedras grandes en tu vida. ¿Por qué? Porque nadie más va a ser el esposo de tu esposa. Y mucha gente está dispuesto a vender, a vender todo eso, a perderlo. Luego está tu salud también. He conocido personas que llegaron a nivel más alto, pero les dio un ataque al corazón a los 47 años y se murieron. Y nunca pudieron disfrutar. Y luego las finanzas. Hay gente que, por tener un afán de construir ese negocio tan rápido, se endeudan a un nivel muy alto. Ahorita estamos haciendo una serie al respecto. Todos los martes estamos dando una charla a las 3 pm en mi canal de YouTube o en mi canal de Facebook y por Zoom también, donde estamos hablando de la economía, cómo salir de deudas. Entonces, tienes que decir cuáles son esas piedras grandes en tu vida y darles prioridad. Pero acuérdate, o sea, mucha gente piensa que tiene que sacrificar a su familia. O sea, no, lo que tienes que sacrificar es la arena. ¿Sabes qué es? Andar viendo Netflix. Yo casi nunca veo, tengo un primo que me recomienda seguido, ah, esta serie está buenísima, y esa está buenísima, y la de vikingos, yo no sé, ¿Sabes qué? No tengo tiempo, porque es arena. Entonces, asegúrate que cada semana hayas decidido cuáles son las piedras grandes en tu vida. Sí, tu negocio también, pero también tu familia, y también tu salud, y también planear tus finanzas, y también el área espiritual, y ponlas ahí. Y cuando empiezas a hacer eso, te vas a dar cuenta que no tienes tiempo para andar perdiendo el tiempo de noticias. Hasta andar escuchando música que no está contribuyendo a que yo me convierta en la persona que sé que debo ser, no tengo tiempo para eso. Entonces, bueno, esa es la respuesta, Angie. Muchísimas gracias, César. Alexa todavía está por ahí. Bueno, como no sé qué se me hizo Alexa, chicos, pueden levantar la mano las personas que tengan preguntas. Como, si hay manito, como no veo una manito levantada, voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Yo tengo una preguntita, antes de irme. Como ellos no aprovechan, nosotros cogemos de ti. Mientras que van levantando la mano, por favor, este espacio es precisamente para que ustedes aprovechen que esta persona está súper dispuesta, que de verdad sacó el tiempo, y chévere, porque es una persona que tiene muy, muy buenos resultados. Así que hay que aprovecharlo. Yo sí quiero hacerle la preguntita antes de irme, porque ya tengo un travesón. Es, ¿cómo le recomiendas a una persona nueva para crear su equipo de trabajo? Ya que tú tienes como la experiencia de formar equipos de trabajo a distancia, a través de canales por internet, digámoslo así, ¿no? Para una persona nueva, ¿qué le recomendarías? Hay tres fases para construir ese negocio. La fase número uno es tu mercado caliente. La fase número dos es tu mercado tibio. Y la fase número tres es el mercado frío. El mercado caliente es la gente más cercana. Es tu lista de 20, tus top 20, las más cercanas a ti. Dentro de esos 20, hay unos cuantos que es el mercado ardiente, dos o tres. Que los que invitas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? No, voy para allá o hablamos. Ese es el mercado caliente. Alguien nuevo, debes invitar correctamente, que te ayude tu coach a cómo invitar. La fase número dos es tu mercado tibio. Es una esfera de unas 200 personas aproximadamente. Yo les apuesto que la mayoría que están aquí no han contactado todas las 200 personas de tu mercado tibio todavía. A ese mercado se le contacta de una forma un poquito diferente. Tengo videos que te explico cómo. Es un poquito diferente cómo se les contacta. Y luego puedes empezar a pensar en cómo crear una marca para alcanzar personas en línea, a través de las redes sociales. Algunos de ustedes, muchos de ustedes ya lo están haciendo. Publicas fotos y contactas a personas. Te metes a diferentes grupos y contactas personas para invitarlos, etc. Pero yo le recomendaría a una persona nueva que no se salte las primeras dos. Sí, eventualmente vas a hacer la fase número tres. Y algo que yo hice porque el trabajo que tenía cuando arranqué el negocio no me permitía estar mucho en casa. Entonces, empecé a contactar en el mercado tibio. A todas las personas se conocían en diferentes partes y a tratar de crear contenido que atrajera personas. Voy a hacer un curso al respecto. Cómo crear contenido para que la gente venda automáticamente a ese tipo. Pero no te saltes la fase uno y la fase dos. Porque ahí es donde vas a aprender las bases básicas de liderazgo y de ventas. De cómo ayudar a alguien a que tome una decisión. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí, Alexandra. Gracias a ti. Listo. Entonces voy a quedar yo aquí. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos a Betty Sarmiento que está levantando la mano. De Betty va a Paola Osorio. Listo, Betty. Ya tienes audio. Hola, mi buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Excelente información. Me fascinó estar acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El sábado también estoy ahí conectado. Bueno, amigo, resulta que usted comentó algo respecto a la innovación. Y al comenzar de hablar, manifestaba algo de productos de nutrición. O sea, no sé, allí sí fue que entendí mal. ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Betty? No, es tú en el evento. Betty, Betty. Sí, sí, así es, Betty. Así es, Betty. Yo no sé si les han comentado al respecto o no en su equipo, pero sí va a salir toda una línea de nivel altísimo de una, estamos haciendo una alianza estratégica de productos de cuidado personal, de nutrición, donde vas a poder utilizarlo en nuestro ecosistema y te va a dar puntos para que puedas tú crecer más rápido en el plan de compensación. Excelente, excelente, porque realmente fuera de los viajes, la parte de lo que es la nutrición y los productos de la SEO, pues es un consumo diario y algo pues súper bacanísimo para poder crecer en nuestro negocio. Muchas gracias por la aclaración. Tenía como una dudita así como ese, pero genial. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Gracias, amigo. Listo. Gracias, mi bello. Sí, esa información la dieron en el último evento que tuvimos. Esa es la importancia del evento. Vamos un año más adelantado, ¿sí ven? Bueno, ahí ya queda Paola Osorio. Paola, tienes que aceptar. Hola, buenas noches. Bueno, más que una pregunta para César, siempre nos dejas un recomendado y me gustaría que nos dieras ese recomendado del libro. Para que continuemos siempre metiéndole a nuestra disciplina. Así que, ¿cuál es el recomendado de hoy, César? Ok, déjame ver, porque estoy viendo varios ahora. Bien. Ahora estoy hablando de los hijos, algo que yo... Tienes que ser más estratégico. O sea, no se trata de que pases mucho tiempo con los hijos, porque a veces la gente dice, ya no tengo tiempo para la familia. ¿Y sabes qué hacías con tus hijos? Estar tirando, viendo el fútbol nada más, o jugando videojuegos. Que no necesariamente son malos, pero no se está relacionando mucho con ellos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que seas estratégico. Estoy releyendo la magia de pensar en grande con mis dos hijos más pequeños, el de 12 y el de 13 años, y tomamos notas. Si vamos a ver un show, una película, yo planeo, ¿cuánto vamos a ver? Vamos a ver unos 45 minutos, más o menos. Si es un show de Netflix, ya sé cuál. Yo investigo cuál es un show que va a ser, de hecho, bueno para los tres. Porque nuestros hijos tienen tiempo limitado. Ven una hora diaria de pantalla. Puede ser en su... Ellos no tienen teléfono todavía. Yo no les doy teléfono hasta los 15, 16 años. Ni los dejamos prender la televisión, andar con videojuegos o tabletas. No. Porque les chupan el cerebro. Y luego se acostumbran. Es como que si les das dulces, luego no van a querer comer verdura. Entonces, estamos leyendo este juntos. Vemos un capítulo juntos. Nos sentamos, subrayamos y hablamos al respecto. Y luego ya vamos a ver el show. Y hay otro muy bueno que les recomiendo a todos los que tengan hijos hombres. Se llama Preparando a tu hijo para la batalla de cada hombre. Esta es una serie que se llama La batalla de cada hombre. Habla sobre cómo vencer la pornografía. Especialmente a los hombres. Las mujeres también, pero principalmente a los hombres. Y cómo debes tú... Hay una que se llama La batalla de cada hombre para que tú lo leas. Hay una que se llama La batalla de cada joven. Y este se llama Preparando a tu hijo para la batalla de cada hombre. Y habla sobre cómo entrenas a tu hijo a cómo entender las hormonas, la sexualidad. Y cómo tratar a las mujeres con respeto, con decoro. Y cómo controlar sus instintos. Hoy en día hay una epidemia de pornografía donde se objetiviza a la mujer. Se le convierte en un objeto. Y luego hay otros... No me voy a meter ya muy profundo, pero es un problema muy serio. Que, hombre, si tú tienes broncas de pornografía, es porque estás aburrido. Te falta un reto. Necesitas meter la actividad. Y aquí Dios te dio este negocio para que puedas ser trascendente. Y no solamente tú, sino, ojo, tienes a tus hijos que te están viendo y están siguiendo tu camino. Le recomiendo estos dos libros, entonces. Muchísimas gracias. Ah, ya tiene audio todavía. Súper. A mí este libro de la magia, Pensar en Grande, es mi preferido. A mí me fascina. Yo lo leo todo el tiempo. Bueno, y aquí tenemos a nuestro señor Red, José Gaitán. Nos tiene una pregunta. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, José. ¿Cómo estás? Bien, César. Saludos. Bien, César. Gusto verte de nuevo. Gracias, igualmente. Encantado de escucharte y siempre aprendiendo. Modo esponja contigo porque contigo todo el tiempo se aprende. Bueno, César, una preguntita es, estamos en este momento en una situación a nivel mundial que nos está generando, o sea, está generando una cantidad de opciones económicas para las personas en diferentes niveles, en diferentes tipos de plataformas, de negocios, de opciones. Todo lo que la gente quiera está bombardeados todo el tiempo. Nosotros que ya llevamos cierto camino recorrido, la tenemos clara y sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, tenemos la claridad de entrar a cualquier, a ver cualquier otra información. Incluso yo he entrado para aprender y ver qué puedo tomar. Pero, ¿cómo estás blindando tus equipos para que no se dejen ilusionar con eso que está saliendo por todos lados y que tranquilamente les pueden dañar la mente? Que, pues, uno ya la tiene clara, pero hay mucha persona que fácilmente se desvía. Sí, buena pregunta. Mira, antes que nada, nuestro fundador Wayne Nugent dice, si te pueden convencer, te pueden tener. Entonces, lo que yo le recomiendo es que preocúpate de ti mismo, de invertir en ti. Es como una relación. Oye, ¿cómo le hago para que no me roben a la novia, no me roben a la esposa? Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti. Sigue convirtiéndote en la persona que tú sabes que debe ser. Si no estás casado, no estás casada y quieres atraer a la persona correcta, bueno, conviértete en el tipo de persona que atraería al tipo de pareja que tú quieres. Entonces, quieres ser un líder que otros no quieren abandonar, sigue creciendo como persona. Bueno, hay gente que a lo mejor no va a conectar contigo. Yo no recomiendo que la gente, obviamente es contra las políticas de la empresa, que trate de convencer a alguien que se vaya con ellos. No se puede hacer, no se debe hacer. Es una mentalidad de pobreza y aparte va contra las normas, ¿no? Pero si alguien se sale, se desactiva y en seis meses que ya pueden activarse con alguien más, se inscriben con el equipo de alguien más, ¿sabes qué? Yo no digo, hey, no, ¿por qué te fuiste? No. Yo me pregunto, ¿por qué? No fue, ¿por qué mi liderazgo no fue lo suficientemente atractivo para ellos para quedarse conmigo? Y bueno, a veces es porque conectan más con alguien más, o son tan débiles que necesitan a alguien que esté cerca, ahí dándoles de comer en la boca, limpiándoles la cola, ¿no? Llevándolos al baño, dándoles en la boquita, ahí peladita en la boca. Te lo voy a masticar, mijo, ahí como los aborígenes allá. Los pajaritos. Ya te lo pongo masticado en la boca, maestro. O sea, no. Tú ocúpate de crecer como persona y de guiar con el ejemplo a la gente. O sea, si tú te estás metiendo a ver de otras personas también, a lo mejor tus líderes están diciendo, pues yo voy a hacer lo mismo. A lo mejor mi líder está viendo eso porque duda de nuestra empresa. A lo mejor, yo no sé que sea el caso, no digo que sea el caso contigo, José, pero puede ser el caso de otras personas. Entonces, ten mucho cuidado con el ejemplo que pones en todo lo que haces porque tus downlines, tu equipo, son como los hijos. Dice, hay un dicho que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Perfecto. Muchas gracias, César. Adelante, campeón. Bueno, uy, esa respuesta me encantó. Muy alineado con lo que yo pienso, con lo que yo digo siempre. O sea, primero nosotros debemos ser y las personas vamos a traer a cualquier líder. Si nosotros somos un líder 10, vamos a traer a esos líderes 10. Yo necesito tener ese liderazgo de César, ese liderazgo de Juan Felipe, de Peter, de tremendos líderes que nosotros tenemos en la organización. Porque si yo soy una líder 1 o 2, pues yo voy a traer un líder menos 5, menos 8, por allá. Entonces, bueno, todo está en nosotros. Por eso son estos espacios para aprender de estas personas con tremendo liderazgo. Hoy aprendimos muchísimo de César. Es una persona que me encanta porque él tiene como un equilibrio en su vida. Y la verdad, yo quiero ser así. Yo quiero ser trabajando muchísimo en eso. Entonces, ahí estaré pidiéndole muchos consejitos a César. No veo más manitos alzadas. Entonces, vamos a dejar justamente el tiempo. Ya son las 9 en punto, entonces apenas de tiempo. Pero yo sí quiero que por último, César, nos des un consejo en este momento. Pues mira, yo creo que hablaba con Juan Manuel y justamente yo decía, nosotros ya venimos como 5 meses creo que venimos en cuarentena donde no podemos viajar. 5 o 6 meses, ¿cierto? Donde no podemos viajar. Y yo pensaba y decía, o sea, los que resistimos, los que seguimos ahí, vamos a tener un testimonio brutal porque el día de mañana vamos a decir, o sea, nuestra empresa estuvo 6 meses sin vender viajes, o sea, sin nada de membresías que las pudieran utilizar. Y aún así, el músculo financiero de nuestra empresa fue tan fuerte que lo soportó. O sea, para mí, eso es grandioso. O sea, esto que nos está pasando es grandioso porque vamos a tener toda la facultad del mundo para decir muchas empresas. Y yo como abogada lo vi, muchas empresas quebraron, me buscaron y me decían, es que no podemos pagarle a los trabajadores. Incluso mi papá, que me dio la espalda en este negocio al principio, lo vi como no podía ni pagarle a los trabajadores. Y WorldVenture seguía pagándome a mí siempre. O sea, Juan Manuel y yo recibimos nuestros cheques mes a mes, nos seguía pagando, o sea, fue de verdad alentador. Y tú que estás tan cerca a la compañía, que tú estás tan cerca ya en el corporativo, César, ¿tú qué ves? O sea, ¿tú qué ves que se viene para WorldVenture? ¿Cuál es la visión que tú tienes que se viene para nosotros? Para que todos sigamos ahí, súper conectados. Miren, termino con este. Este es un libro que me encanta, que se llama La Élite, El Guerrero de Élite. Es un libro, no de ficción, sino habla, describe cómo entrenan a las focas marinas, a los Navy Seals, que son la rama más especializada de los marinos, del ejército de Estados Unidos. Son las fuerzas más especiales a nivel mundial que existen. Y te hablan de que hay una fase por la que ellos pasan. Son varios meses. Ya que califiquen a los marinos, que es muy difícil, luego tienen que calificar varios meses para llegar a una cosa que le llaman la semana del infierno. Y es una semana donde los equipan, pero durísimo, y los duermen como tres horas diarias nada más, y están siempre con ejercicios mentales, emocionales. Están tratando de romperlos a ellos. Bueno, hay un William, ¿cómo se llama? William Jocko. Es un, no, Jocko Willink. Es un tipo que era un foca marina, ex foca marina. Es un motivador y tiene un podcast. Y dice él que estaba leyendo un manual de la Segunda Guerra Mundial. Un manual de la Segunda Guerra Mundial para los soldados que estaban ahí en la trinchera. Y decía el manual, una de las frases, recuerda que cuando llegue el momento más oscuro, 100% de la derrota hasta la muerte es 100% psicológica, es 100% mental. Si tú te sientes derrotado, si tú te sientes estancado, desmotivado, 100% es psicológico. Porque yo te apuesto que si alguien te contactara hoy, si tú contactaras a alguien, o si alguien te llamara y te dijera, oye, créeme que he estado orando, le he estado pidiendo a Dios, yo creo que tú tienes la respuesta para lo que yo quiero, me quiero inscribir con la Membresía Platino, o la Membresía Titanio, ¿qué hacemos para arrancar esto? Te apuesto que tu actitud cambiaría, boom, de la noche a la mañana. O sea, en un segundo. Porque todo es psicológico. Entonces, con eso termino. Cuida celosamente todo lo que metes en tus ojos y en tus oídos, y en tus interacciones, con quién te relacionas. Tienes que ser súper proactivo, como hablé de las rocas, súper proactivo de invertir. Ese es momento de invertir. Porque nuestra empresa está invirtiendo de una forma increíble, muchachos. Mis líderes. O sea, tiene años planeando lo que está ocurriendo, y exactamente en este momento de la cuarentena, se va a dar cuando más lo necesitamos. Entonces, hay gente allá afuera que está buscando lo que tenemos, solamente tú tienes que ser la persona que va a estar intelectual y emocionalmente lista para cerrarlos cuando se te dé la oportunidad. Tú puedes hacerlo, pero cuida celosamente tu inversión en ti. Guau, súper César. Bueno, yo creo, yo quiero que despidamos todos a César con mucho 5555 en el chat. Nos dio tremenda información, nos regaló un momento más de su tiempo para poderles hacer preguntas, las resolvió. Bueno, genial. La verdad, César, espero poder contar contigo próximamente también en otro espacio. Chicos, recuerden que todos los martes 8pm tenemos este espacio de mentalidad empresarial donde estamos trabajando todos. Ya como Alexa decía al inicio, este negocio es lo más barato del mundo. Yo me quedo sorprendida. Solamente nos cobran 25 dólares mensuales. Eso no es nada. Y miren la tremenda información que acabamos de recibir. Por ahí, Beggi que hizo preguntas ahora me decía, no, es que mi trabajo no hace los Zoom y le apaga la cámara. No quiere ni opinar porque la energía. Acá nosotros tenemos tremenda energía. Personas que nos aportan todo el tiempo. O sea que este negocio es mágico para mí. Es lo mejor del mundo. Y aprendemos todos, todos los días. Recuerden mañana nuestra presentación masiva, 7pm, los eventos de los sábados. Y bueno, a estar en la candela. Muchísimas gracias, César, nuevamente. Por ahí muchos comentarios. Que Dios te bendiga. Que bendiciones. Bueno, ahí te están escribiendo en el chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abracito. Bueno, chao, chao, líderes.